Música Para este piso de concreto, pues nos fuimos por lo clásico Concreto premezclado y nos llegó a la unidad Y a comenzar a hacer un colado totalmente normal Para los que son del canal, pues ya lo han visto muchas veces Y acuérdate, levantar la malla Aquí como lo está haciendo el maestro Gerardo Ahí ya me tocó una brisiadita para que no digan que no vine a la obra Que no nos ensuciamos y pues a darle Acuérdate que en el proceso de colado vas a utilizar La herramienta que ya conoces, pero si no la conoces Te la digo, palas, pico, jalador para concreto Reglas de aluminio, flota fresno y flota magnesio En este caso vamos a ocupar las dos flotas Porque pues ahorita vas a ver que lo vamos a colorear Y aquí máster no se olvidó de seguir levantando la malla Importantísimo Ahora si una vez que ya hicimos un Pues algo de extendido Hay que comenzar a hacer las venas de nivel Las venas de nivel nos van a servir de guía Para poder hacer un mejor regleado e ir avanzando Acuérdate que es súper importante Antes del colado tener ya tus niveles y pendientes Bien, bien definidos Miren amigos, sigue el proceso de colado El vaciado Acuérdense, seguir levantando la malla Se les olvida, pero miren Ahí está nuestro Gerardo levantándola Para que cumpla su función Y no desperdiciemos pues el acero Que la verdad está bastante caro Ahí está el jalador de concreto Pues traemos toda la herramienta Siempre me gusta que tengamos todo Vean la flotita Ya usada, pero bonita Ahí vamos, ahí vamos ¡Gracias! Una vez que terminamos ya El proceso de vaciado Y ya tenemos parte extendida Ahora sí hay que empezarle a pasar La flota de magnesio En este caso estamos utilizando Una flota de magnesio De canal Que es bastante, bastante buena Esta flota es Es marca Craft Tool Si no mal recuerdo Es una marca americana muy buena Que si te fijas Ve como lo va dejando Lo va dejando terso Muy bonito Y es muy, muy fácil Trabajarlo Obviamente Utilizando tus extensiones de aluminio Una vez que hicimos esto Ahora sí Se viene lo bueno Vámonos a aplicar Nuestro color endurecedor Que en este caso va a ser Un tono gris oscuro Gris oscuro Como lo quieras llamar Miren amigos Ya estamos aplicando el color Acuérdense Aplicarlo es Exparcirlo Sobre nuestro concreto Van a decir Oye Todavía se ve muy abierto Sí Pero hay que irle ganando Y ahorita se van a meter Irle dando a los remates Irle echando color Para que se vaya pigmentando Todo nuestro concreto De manera superficial Este color también Les va a endurecer La superficie Más o menos Por cubeta Les va a rendir Unos 10 a 12 metros cuadrados Miren amigos Ya le dieron la primer manita De color Se fijan Ya empezó a pintar Le vamos a echar Otra manita Para ir cerrando Se alcancen a ver Hay unos puntos Del color del concreto Aquí se aprecian Un poco mejor Entonces la idea Es que Se vea lo más uniforme Posible Obviamente En algunas partes Donde queden detallitos Nuestro desmoldante Lo va a terminar De cubrir Pero lo mejor Es pintarlo Bien desde un inicio Ahora si Mira nomás Que chulada Aquí ya se metió El maestro Gerardo Con los esquís Vamos para ir dando El área de las tapas Todo donde no va a llegar Nuestra flota fresno Que acuérdate Que a diferencia De la magnesio Que es para cerrar La flota fresno Es para pulir Esta te va a ayudar Obviamente A ir pintando Toda el área Mira Aquí estamos utilizando Tanto esquís Del lado De la mano izquierda Perdón Trae una plana Y en la mano derecha Trae una llana Esto para ir pintando Mientras master Le va dando Con la fresna Ahora si Ya se llegó La hora Está nuestro concreto En su punto Hay que aplicar El desmoldante Acuérdate que El desmoldante No lo vayas A llanear No lo vayas A fresnear Porque te va a dejar Unas manchas Horrorosas Lo único Lo único que hay que hacer Es aplicarlo Sobre toda Nuestra superficie A estampar Miren amigos Vean los guarachitos Estos Ya se los hemos enseñado Ideales para meterse Porque van dejando textura No van a quedar Las pisadas Y ya Así Le va pudiendo Echar desmoldante A todo Toda el área Se fijan Son bastante útiles La verdad Y por allá Ya están terminando De colorear Ese pedacito Le hizo falta Una manita Que se fijan Ya toda el área Tiene desmoldante Miren lo que van a hacer Aquí los maestros Van a sacar Un reventón Para Tener una línea De referencia De cómo vamos A estampar Nuestros moldes Y no empezar A estampar Así a lo loco ¿Verdad? Sino tener Más o menos Tener una secuencia Ya pensada Ahí Están buscando La orilla De la tapa Para sacar Un Vamos a sacar Un solo tirón Y ese tirón Nos va a mandar En todo Todo nuestro estampado Pero se fijan Traer los guarachitos Bien práctico Y ya nomás Te va dejando Las huellas Pero con textura Y al momento Que meta los moldes Pues eso Se va a desaparecer Totalmente Y miren Tomando este reventón Va más o menos Centrar los moldes Se fijan Ahí está la línea Marcada Va a centrar Los moldes Y pues va A comenzar A estamparlos Vamos a meter Aquí un molde Abanico europeo Es un molde Aquí que nos prestó Un colega colador Saludos A Gabriel Araiza Un cuate muy bueno Muy bueno En sus trabajos También Y ahí el maestro Gerardo Va a comenzar A realizar El proceso De estampado Con este molde Bastante bonito Y pues para estampar Te puedes ayudar De un pisón Que es lo ideal Que es lo ideal Para no batallar Que no te estés agachando Si le quieres dar Con la plana Y acuérdate Apisonar Constante Agarrar corte Y que no se te vaya a olvidar Darle a ningún molde Tampoco es necesario Que le pegas Con mucha fuerza Eso lo va a ir Determinando ya La experiencia Que vayas trayendo Pero como cuando vas Vas iniciando a estampar Obviamente el concreto Lo vas a agarrar Más fuerte Entonces no va a ser necesario Que lo apisones Con todas tus fuerzas Mientras más va pasando El tiempo De que llevas estampando Seguramente vas a tener Que ir incrementando La fuerza Y si te fijas Aquí con los guarachitos Playeros Pues los trae puestos Por si se tiene que salir No es necesario Que pegue un brinco O que dejemos Alguna huella marcada Y después La tengamos que borrar La línea que marcamos Esa Nomás te va a servir De guía inicial Porque Ya después Con la gran cantidad De moldes Que traemos aquí Pues ya es como Armar un rompecabezas Y solito Nos va a ir marcando La línea Y bueno Te dejo con un poquito Más del proceso De estampado Para que lo veas Pero ve que chulada Ve que bonito se ve Este molde La verdad Es de mis favoritos Ya teníamos Muchas muchas ganas De estampar Ahora si aquí los masters Ya están terminando El estampado Y ve que bonito se ve La verdad Quedo muy muy bien A este piso A este piso Aún le falta Lavarlo Sellarlo Pero pues en este video Ya nomás Hasta aquí Lo vamos a dejar Acuérdate que los vamos A estar haciendo Ya por parte de los videos Y ve nomás Esta épica Y al día siguiente Obviamente Que hicimos Ir a cortar Aquí fuimos a cortar En domingo Acuérdate que el corte No discrimina Día festivo El corte Se tiene que hacer Sí o sí Día siguiente Del colado Bueno Espero que les haya gustado Este video Estén muy pendientes Para la parte 2 Donde vamos a Lavar el piso Calafatear los cortes Y aplicar Nuestro sellador acrílico Yo soy el ingeniero Lazo Si les gustó el video Favor de dejar un like Compartir Y si quieren agregar algo Ya saben Aquí abajo Están los comentarios Nos vemos Hasta la próxima Adiós Adiós